La señorita Colombia, Gabriela Tafur, en diálogo con CNS Noticias, destacó la noble labor social que desarrolla el Club Rotario Tuluá a través de la Noche de Reinas e invitó a los Vallecaucanos a seguir de cerca su labor como soberana de la belleza nacional. En el Parque Carlos Armiento Lora de Tuluá, la soberana de Colombia, hizo despliegue de su gran belleza en compañía de las tres princesas. Bueno, estamos muy contentas porque vamos a poder apoyar todas las causas que apoya el Club Rotario de Tuluá. Para mí es un honor estar acá, no solamente como señorita Colombia, sino como exseñorita Valle. Entonces estoy feliz, estoy dichosa y bueno, entre más podamos apoyar aquí en las causas de mi departamento, mejor para mí. Para ella, compartir con los niños de la escuela el jaguar fue todo un acontecimiento cargado de sentimientos y emociones. Espectacular, no sé si no llorar, toda la ceremonia. Muy lindas las palabras, muy lindo el recibimiento, el homenaje que nos hicieron fue espectacular y yo creo que nos hicieron más felices ellos a nosotras que nosotras a ellos. Estoy feliz. La Vallecaucana se siente feliz de representar a nuestro país y está dispuesta a continuar con este tipo de labores sociales. Para mí es un honor, para mí es un honor de haber traído la corona número 12 para nuestro departamento, para mí es un honor poder trabajar por mi valle y representar a mi valle a nivel nacional y luego internacional. Entonces estoy feliz. ¿Qué viene ahora? ¿Preparación? Bueno, seguir preparándome, siempre tengo que estar mejorando para representar ahora a mi país de la mejor manera. Voy a trabajar por el país todo este año también, vamos a estar viajando por toda Colombia, haciendo causas sociales, apoyando diferentes obras. Entonces, bueno, viene mucho trabajo, pero se va a ver recompensado. La Veldad dejó un mensaje para todos los tulueños y vallecaucanos. Bueno, el mensaje para todos, para todo mi valle del Cauca y en especial a Tuluá, que es donde estamos hoy, es que me sigan apoyando en este proceso, que estén pendientes de todo lo que hacemos y que nos apoyen en las causas sociales asistiendo a los eventos para poder traerle mucha felicidad a mucha gente aquí en Colombia. La reina y su sequito real continuarán su recorrido con labores sociales en otras ciudades del país.